Mañana, jueves, se estrena una nueva película documental uruguaya Mirando al Cielo, de la productora Coralcine. Los protagonistas son integrantes del grupo de teatro comunitario Ateneos. Ellos trabajan durante todo el día y se reúnen de noche a ensayar. Me extraña, no sé qué, pero yo sentía como que sí, me ama, me extraña. El film sigue durante varios meses el ensayo de una nueva obra y mientras tanto explora las historias individuales de esos actores vocacionales. Como que se empezaron a alejar de mí. ¿Qué se busca con este trabajo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Están con nosotros Guzmán García, director, y Sebastián Bednarik, productor de Mirando al Cielo. Me di cuenta que la parte de que tomaba y él se ponía agresivo. Pero me voy bien enamorado. Guzmán, Sebastián, buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Acá está Rosario también. Los dos hemos visto la película en la versión que ustedes nos acercaron, la versión en internet. No fuimos al preestreno. Ya nos contarán cómo estuvo el preestreno. Pero en primer término, cuéntenos otra cosa. Recordemos antecedentes. Antecedentes de Coral Films. La Matiné, del año 2007. Cachila, del 2008. Mundialito, de 2010. Maracaná, de 2014. Ustedes trabajaron juntos en tres de ellas, ¿no? Sí. Venimos trabajando. Bueno, todo un grupo, ¿no? Que se le suma a Andrés Varela y Santiago Bednarik. Que venimos desde Cachila, ¿sí? Y trabajando juntos, Guzmán, particularmente, es el montajista de las tres películas. Y además, en las últimas dos, también es guionista. Y bueno, esta es la segunda película de Guzmán, Mirando al Cielo, de la cual también trabaja Santiago como editor y postproductor. Yo como productor. Es como un grupo que nos vamos dividiendo roles y muchas veces intercambiando, ¿no? Hay una inclinación fuerte en el grupo por el documental. Claro, sí. Es el... O sea, tiene motivos porque es lo que se puede hacer con más facilidad. Y por otro lado, es lo que aprendimos a hacer, ¿no? Lo que sabemos hacer. Hay una frase en Mundialito. Lo que sabemos hacer. Lo que aprendemos a amar. Y ahora estamos con una ficción que arrancamos ahora. Un guión. Estuvimos ahí laburando una novela de Henry Trujillo. Pero bueno, eso lleva años para ver en qué termina. Sí, en Corea del Cine hay desde hace, por lo menos, casi desde su nacimiento, que hay proyectos de ficción que han quedado en carpetas y siempre se concretan los proyectos documentales. Y luego en cajones y luego en papeleras. Sí, también. Bueno, y esta película, ¿cómo surge la idea de esta nueva película? Yo había hecho una que se llamaba Todavía el amor, que es con un mecanismo parecido, pero sobre tango, que ahora la subí a YouTube. Así que está ahí para verse en buena calidad en YouTube. Y bueno, entonces tenía que crear un proyecto nuevo porque iba a ir a unos festivales en Europa, entonces había que hacer un proyecto. Y se me ocurrió algo del teatro y eso. ¿Y entonces? Y entonces tenía como la idea de lo del teatro y tenía alguna vuelta, no sé cuándo había visto algo de teatro comunitario, sabía algo de eso. Y tenía algo de eso del... A mí no me gusta el teatro, entonces es una cosa peculiar. Esta sí que es una confesión impactante. A mí no es que no me guste, pero... El teatro profesional, por lo visto, no te gusta. Claro, el teatro profesional. No es que no me guste, sino que no lo sé disfrutar. Entonces, cuando me llevan, no lo disfruto. Y entonces, a ver, ¿cómo fue que fuiste dando los pasos para llegar a una película de estas características? ¿Por qué de un grupo de teatro vocacional un documental se pone a investigar en las historias que hay en el pasado de cada uno de esos miembros? Porque, claro, lo del teatro venía por el lado de la cuestión con el cuerpo visual, como otra forma de expresión, como de conocer desde otro... Y entonces, como algo de esa idea con respecto a las... Porque, claro, lo de historias y entrevistas ya estaba en lo otro y me interesaba seguir en lo mismo. Pero, claro, quería algo más, algo distinto. Y en lo del tango hay un poco de eso, de que se ve la expresión de cada... ¿Viste? Como lo solía en algunas de las historias que uno ve algo en el cuerpo, en cómo bailan y eso. Y entonces, algo de eso se ve que quería hacer algo más con el teatro, con la expresión física. O sea, a ti, por lo visto, te interesa un documental de tipo psicológico, ¿podríamos llamarlo así? Sí, en una vuelta, en la primera película me había hecho el afiche Itur, el pintor. Y el tipo, me reunió una con él y me dice, ah, sí, no sé, le pasé la película, no sé qué pasa, que lo hiciera y me dice, ah, sí, muy interesante, muy antropológico, me dijo él. Antropológico, bueno. Rosario? No, creo que vale la pena contar, o que ustedes cuenten, que se trata de una experiencia que, en definitiva, es, si bien está definida como cine porque es un documental, habla sobre una experiencia que es una experiencia social, en definitiva. Lo que ustedes encontraron es una serie de gente que no tiene nada que ver con el teatro, a la que le dan la oportunidad de expresarse a través del teatro como un, diría yo, como un proyecto social, ¿verdad? Eso es el teatro comunitario. Porque ninguno de estas personas parecería que nació para ser actor de teatro. Y, sin embargo, algunos, sobre el final, yo te diría que tienen claras condiciones para hacerlo. Sí, para mí hay una, sobre todo Estela, que es un... Hay uno de los que hace de policía, que es una maravilla. Ah, sí, también. Y Camila, la segunda historia, que es como un poco, como tiene un costado un poco infantil, para mí sería muy buena comediante. No sé, eso me parece que no quedó en la película, pero es muy buena comediante ella. Me parece que si hubiera estudiado, en fin, todo eso. Entonces, la historia es gente que no tiene nada que ver con el teatro, que se reúne de noche en un lugar que, además, acabo de descubrir cuál es, un teatrito que hoy por hoy no está funcionando, bastante pobretón, y que, en definitiva, luego, ustedes hacen, no solo ensayar, les enseñan a actuar, porque hay clases en las cuales les proponen temas que son para actores. Es así, ¿no? Claro, sí. Es así. Y yo, justamente, por el contrario, de hecho, vengo del teatro, antes de hacer cine. ¿A ti te gusta el teatro? Sí, claro. Bueno, por lo menos... La clase la da tú. A uno sí, al otro no. No, yo soy... Vengo de Teatro Uno, alumno de Cherminara, trabajé, bueno, con Nelly Goitinho, con Walter Reino, vengo de ese palo y he escrito obras y dirigido antes de dedicarme al cine. Y también, al principio, uno siempre comienza por estas experiencias de teatro más... Bueno, ya sea, bueno, el liceo o teatro más amateur, digamos. Y sucede eso también, ¿no? Que baja como una... La magia que le decimos, no es linda la expresión, pero es algo así, porque es inexplicable, de que... Como una conexión entre lo que es la vida de uno y el personaje que interpreta, que cuando menos profesional se es, más ocurre eso. Claro, eso es una de las partes de que no fueran profesionales, de que aparte de no fueran un tema de laburo o algo así, sino que realmente son vocacionales, los locos quieren ir porque no hay ningún cálculo, no lo hacen. Esa necesidad de expresión, ¿no? Claro. ¿Cuántos meses de ensayo y grabación de la película hubo? Como un año, más o menos. A lo largo de un año. Efectivamente, durante ese tiempo se estuvo ensayando la obra que sobre el final se estrena. Hubo una serie de... En realidad está un poco mentido todo, hubo una serie de parates. ¿Te acuerdas que estuvimos Maracaná entre medio? Hubo toda una... En realidad no está... Maracaná, la película. La película, Maracaná, la película. No se grabó esta en 1950. Hubo un parate, claro, hasta 1950. Y claro, entonces en realidad está un poco mentido todo eso, los tiempos y... Pero como para darle más... Incluso, claro, los ensayos muchas veces no están en el orden en que aparecen, sino que están variados por cuestiones narrativas y eso, el arco dramático que era lo de la obra, el ensayo de la obra y eso. ¿Y cómo lograste que cada uno de estos actores vocacionales se abrieran efectivamente a la cámara para... Contar sus historias. Contar sus vivencias que en general tienen obviamente aspectos complicados, ¿no? ¿Fue sencillo eso? Claro, ahí llevo un poco de esfuerzo y también después de edición, porque claro, las entrevistas son mucho más largas que lo que aparece durante una hora y pico y después quedan cinco minutitos. Pero, mi pregunta es, ¿desde el pique todos estuvieron de acuerdo? Sí, perfecto. yo voy a dar esa entrevista y te voy a contestar todas esas preguntas. Sí, sí, algunos no, algunas, o no se abrieron, contestaron, pero con evasivas, o en fin, o bueno, pero algunos sí. Yo creo que Guzmán, y eso es lo que a mí más me atrapa de la película y de Guzmán como director, tiene una particularidad a la hora de la conversación y de repreguntar que, que bueno, yo por ejemplo no lo podría hacer, que también me ha tocado entrevistar, no podría llegar a ese lugar donde llega, que es como una especie, bueno, ustedes son también entrevistadores y saben de lo que hablo, de llegar a ese núcleo, a llegar a la esencia de lo que es el ser humano, muchas veces, ¿no? Entonces, eso es una particularidad de Guzmán, él no lo dice, pero yo como productor lo digo y creo que se ve en la película. Me parece importante que lo destaques porque seguramente ahí hay un factor, un factor determinante en el éxito, entre comillas, de este proyecto, ¿no? ¿Cómo se pregunta? ¿De qué manera se trata con cada uno de ellos? Creo que es importante que uno tiene la clara sensación de que de ninguna de estas personas soñaron siquiera que algún día iban a hacer teatro, porque cuando ustedes hablan de vocacional, no, es gente a la cual se le dio esta actividad casi como para llenarles la vida, aunque terminan convenciéndolos y actuando, es decir, porque son historias duras, son gente marginal, digámoslo de una vez por todas, es gente marginal, que tiene historias reales realmente muy conmovedoras en algunos casos, ¿no? Yo en eso ahí tengo una discrepancia. Bien, mejor así. Porque, claro, marginal depende en el sentido de que sea, son gente de barrio, ¿no? Cada uno de su barrio, de su entorno, ¿no? ¿Tú crees que tenían alguna vinculación anterior con la cultura, tal cual dice Sebastián que él tuvo? Claro. No hable que no. En cultura de barrio, en los centros de la cultura, estos de MEC, ¿no? Claro. En los profesores que ponen, ese es el contacto que ellos tienen, algunos son espectadores de teatro, sé que ven teatro, pero claro, no tienen el profesionalismo ni la, claro, ni la formación y a veces tampoco la costumbre de ese tipo, porque también fue un trabajo más o menos riguroso, claro, ellos otras veces han hecho otras obras de teatro comunitario y todo esto, pero esta fue más como un poco más ambiciosa, ¿no? Exigida, ¿no? Claro, un poco más exigida. Realmente se quería lograr y fue lo que hablábamos ahora, un buen tiempo de ensayo y como muy en serio, porque aparte, claro, además son gente veterana, porque salvo creo que un par de gente joven, el resto es gente como veterana que accede a esta disciplina con unos cuantos años y otras experiencias encima, Remarco tres niveles que tiene cada uno de ellos en esta película, está el ser humano que se va metiendo en el teatro y ensaya, ¿no? Después está el personaje que ese ser humano termina construyendo y que aparece, obviamente, en varios momentos de la película, el personaje. Y tercero, está él mismo como personaje o como protagonista de la película cuando habla frente a la cámara y se abre, ¿no? Es que está eso de la autorrepresentación, los niveles de cuando uno es uno, cuando uno es la actuación de uno mismo. que se dobla, ¿no? Claro. Hay una película de este, de Eduardo Coutinho, un director brasileño, que se llama Juego de Escena, que es también de entrevista y entonces pone, hace una entrevista a gente que cuenta situaciones, límites, cosas así y después pone actores a hacer lo mismo. Entonces, uno realmente no sabe cuándo es, cuál y cuál es, y hace toda una serie de juegos con eso que también, como que explora ese lado, ¿no? De qué es actuar, qué es actuar de uno, qué es actuar de otro. Que de alguna manera fue una referencia, él como director, Eduardo Coutinho, esta película tiene como esa referencia y yo creo que es interesante, igual, ahora que te escuchaba a ti, Teresa, te cambió el nombre, Rosario, Rosario, perdón, salió Teresa, me confundí, perdón, que lo que le sucede al público con la película, como el público, el público que ve la película, el público que ve la película, porque hay otro público en la película que es el público que ve el estreno. ¿Sabés que hay una cosa rara en eso? Lo de los aplausos en Punta del Este, porque se hicieron dos funciones grandes, cosas, pero después de funciones, verdad, una en Punta del Este en el festival y otra acá. Pero la obra de teatro también se representó ahí en el teatro. Más allá de la película, además, la obra de teatro se representó para familiares, ¿no? Sí, exacto. Cuando llega el momento del aplauso, la sala aplaude. Es algo que sucedió. Y se ponen a aplaudir las dos veces y se ponen a aplaudir. Cuando aplaude el público del teatro que está viendo el estreno, también aplaude el público que está viendo la película. Es rarísimo. Y después, cuando termina, tienen que aplaudir también, porque bueno, empiezan los créditos al rato, a los cinco minutos y está, no sé, el público haciéndolo el público ahí, no sé qué pasa. Es algo metafísico. ¿Qué buscabas en definitiva con un documental de este tipo? ¿Hay un mensaje? Puede preguntarse el oyente. No, no, no hay ningún mensaje. O por lo menos lo que yo traté de hacer es que el final fuera polisémico, como que cada uno pudiera leer, incluso he recibido interpretaciones absolutamente opuestas. Una de, ah, cómo vivimos al final y seguimos viviendo a pesar de todo y, ah, no, al final está todo mal. Y me parece lo mejor que haya así. No, yo creo que tiene mensaje. Hay un mensaje que significa de qué manera esta gente se supera, supera su propia realidad a partir de una expresión cultural y artística. Por favor, me parece que es lo más claro que es el más claro mensaje. Se convierte en actores, en algunos de ellos buenos de verdad, no tienen vestimenta, se maquillan, todo, pero no hay el entorno glamoroso del teatro y, sin embargo, hay un convencimiento que la escena final realmente es una escena sentida cuando se sacan los sacos y tiran todo, ¿no? Así que yo creo que sí tiene mensaje positivo, además. Como me gustan a mí. Vamos a los detalles de la presentación de la película. Se estrena mañana en esta nueva sala que el cine nacional tiene en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. La sala B del Nelly Goitiño que está muy bien técnicamente de imagen y de sonido y está a las 8, no, perdón, a las 8, no, a las 5 y a las 9 y cuarto. En el medio dan otra película que es Acuarius, esta brasileña que es muy buena y entonces va a estar las dos semanas a las 5 y a las 8 y después van cambiando los horarios pero está un mes en total. Después queda a las 7 y 20 y a las 5 y media. Exactamente, una sala que es súper recomendable porque el sonido y de imagen que no solo no tiene nada que envidiarle a las salas comerciales sino que creo que algunas salas comerciales sobre todo del centro tienen que envidiarle a esta sala porque está muy bien equipada y que para el cine nacional es fundamental que existan este tipo de espacios. ¿Ibas a agregar algo? No, que a veces de la calidad de la sala que yo la conocí ahora hace poquito que realmente está muy bien y que no tiene funcionan todos los parlantes esas cosas que a veces tienen los cines que uno aunque no lo perciba racionalmente lo percibe que es que está muy inclinada que tiene algunos parlantes funcionan y otros no todo ese tipo de cosas que pasan a veces por ahora por lo menos esta sala está impecable. En perspectiva desde 1985 la película se titula Mirando al cielo de la productora Coralcine han estado con nosotros Guzmán García director Sebastián Bednarik productor la película tiene el auspicio en perspectiva los oyentes van a poder acceder a invitaciones vamos a ver cuando hacemos el llamado correspondiente a los interesados de todos modos como ven hay tiempo para disfrutarla hay un par de semanas y los horarios son cómodos también si están en ese horario de las 5 y de las 9 y cuarto y después van a quedar los otros horarios más el horario intermedio y después van a estar en Cinemateca 18 perdón Cinemateca Apositos bueno suerte desde ya luego charlamos a propósito de cómo fue la historia esta historia la historia de la película ya de acuerdo muchas gracias en perspectiva además por el apoyo y muchas gracias por la entrevista hasta pronto y y Gracias.